La ganadería Históricamente en Argentina, la ganadería ha ido adoptando lentamente las nuevas tecnologías en contraposición a lo que sucedió en la agricultura. Sin embargo, a nivel mundial hoy existen nuevas herramientas de gestión, dispositivos de control y genéticos que pueden revertir este concepto. Desde el Congreso Tecnológico CREA, que se llevó adelante en Rosario, Darío Colombato nos presenta su visión acerca de la ganadería del futuro. Conocer la empresa propia antes de incorporar una tecnología nueva es importante para evitar dar un paso en falso. Darío Colombato analiza cuáles son las preguntas centrales que deben hacerse los ganaderos para adoptar estrategias que le permitan crecer. Las premisas para la adopción de tecnología, uno las ve primero por el lado de la priorización. O sea, reunirse con el equipo de trabajo e intentar entre todos detectar cuál es la prioridad para ese sistema en particular. No hay un talle que les quepa a todos. Entonces, realmente a uno le sucede mucho en las charlas técnicas que la primera pregunta que surge en la alimentación animal sea grano partido o grano entero de maíz. Y resulta que al final la contrapregunta debería ser bueno, pero ¿sabemos cuánto estamos convirtiendo de alimento en carne? Primero, ¿tenemos consolidado el camino por donde el carro mezclador se tiene que deslizar todos los días y entregar el alimento? O sea, ese tipo de contrapreguntas es la que nos ayuda a priorizar cuál es la tecnología más apropiada y más prioritaria en ese estadio de la adopción de las tecnologías por parte de los sistemas productivos. Después uno habla de la simplicidad. Y la simplicidad no se tiene que entender como decir, bueno, hacelo simple y así porque sí, un primitivismo innecesario, como le llamamos. Yo quiero que las tecnologías que van a complejizar mi sistema sean simples de aplicar porque eso va a ser más fácil el convencimiento por parte de ese actor clave que es o bien el que pone la inversión, que puede ser el empresario, o el que ejecuta esa tecnología todos los días. Si no convenzo a ninguno de los dos, o no convenzo a uno de ellos al menos, la tecnología tiene muchos riesgos de no ser aplicada. Y lo último es la prolijidad. No hay tecnologías buenas o malas si hay gente prolija o desprolija. Si tenés prolijidad, todo lo que nosotros hayamos hecho para adoptar esa tecnología y logrado el convencimiento se va a ver reflejado luego con un impacto en la producción. Para el investigador del CONICET, la recría es un eje determinante para potenciar el futuro de la invernada. Las tecnologías son de procesos. En el caso de la invernada, yo veo como prioritario el foco en la recría. El foco en la recría que arranca con una nutrición temprana, post-destete, para maximizar esa ganancia de peso de un animal, que es muy eficiente pero que a su vez tiene altos requerimientos. Pero que los efectos que yo logre positivos en ese periodo van a tener efectos residuales de corto y largo plazo en lo que es la performance y la calidad de carne de esos animales. Entonces, pondría el foco en la recría, pondría el foco en mejorar los recursos forrajeros, incrementar la carga, utilizar el silaje de maíz o de sorgo o incluso de cebada o trigo para poder ponerle ese famoso entrepiso al campo que actúe como un incrementador de la carga, una onda expansiva, digamos, permita aumentar la receptividad en forma exponencial en un campo de invernada y al mismo tiempo me sirva de fusible de seguridad ante problemas, contingencias climáticas como este año hemos tenido, que entonces ante esa eventualidad uno dice encerremos todo en esa misma encenada en donde antes el silaje actuaba como suplementación, bueno, hoy es la base de la alimentación y comencemos a entregar proteína para suplir lo que antes nos estaba dando el pasto. Yo veo por ese lado una necesidad, algo que ya se está adoptando en sistemas productivos de nuestra región y por el otro lado en el corral, que es la fase lógica quizá de terminación cuando uno produce muchos granos, como es el caso de esta región, en el corral un énfasis primero en la gestión, saber qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, con qué eficiencia estamos convirtiendo ese grano en carne de tal manera de fijar una línea de base y decir, bueno, a partir de acá, cómo mejoramos, priorizando la adopción de tecnologías, priorizando el aditivo que vamos a utilizar nuevo, digamos, en el mercado se está moviendo la aparición de nuevos antibióticos que van a permitir quizás un salto en lo que es la producción, hablo de antibióticos de tipo promotores de crecimiento, y entonces eso nos va a permitir, como ya más una tecnología de insumos, nos va a permitir un salto en la producción. Pero primero tenemos que saber nuestra línea de base y tener buena gestión y seguimiento de los corrales de engorda. ¿Y en qué debe mejorar la ganadería para poder potenciar, por medio del uso de las nuevas tecnologías, la extracción por hectárea de más kilos de carne? Ahí nos separaríamos en lo que son insumos en donde van a aparecer híbridos de maíz que ya no son, por ahí, eventos biotecnológicos, pero que permiten un incremento en la digestibilidad de ese alimento conservado como silaje. Van a aparecer inoculantes para silaje de tercera generación, ya con efectos no solo en la fermentación del silo, sino con efectos en el animal, positivos en cuanto al incremento de su digestibilidad del alimento. Y vamos a tener que decidir, de acuerdo al modelo de país que queramos ser, en términos de carne, vamos a tener que elegir que si vamos hacia mercados, si empezamos a jugar en la NBA de carnes, y no en la Liga Nacional de Ascenso, nos vamos a poder concentrar en la gestión de esos corrales, pero a su vez en la gestión de las carnes de alta calidad, que somos parte de una cadena, parten la cría, siguen la recría, terminan el corral. En esos casos, si hubiera mercados restrictivos que no nos permiten el uso de ciertos antibióticos o de ciertos insumos, bueno, estarán las alternativas, y están, de hecho, las alternativas tecnológicas, en la medida que el precio que me paguen por ese producto premium lo justifique, que es un gran desafío, pero que yo creo que a futuro, con la demanda mundial de carnes que se observa a nivel internacional, y con las posibilidades que uno evalúa en cada país de quiénes van a ser los actores primordiales en las carnes de calidad, no me caben dudas que para Argentina las perspectivas son altamente promisorias. Y finalizando, el tema del bienestar animal, ya no como una cuestión romántica de aquella idea de la vaquita brincando por el prado, sino entendiéndolo como un soporte de la buena producción. Un animal estresado es un animal que no produce bien. Entonces, si yo no le disminuyo los factores de estrés, el barro, los gritos, los golpes, las picanas, yo no voy a estar produciendo bien. Esa parte es la que tiene que quedar muy claro como mensaje. Entre los paquetes de innovación aplicados a la ganadería, software y dispositivos prometen facilitar la captura de datos y colaborar con la gestión. Hay distintas escalas. En el feedlot se viene la trazabilidad individual, ya no por una caravana meramente, sino por un botón electrónico que con un bastón de lectura permite conocer la historia de cada animal no solo productiva, sino además sanitaria. Eso ya está disponible y en la medida que uno ingrese en mercados más restrictivos de calidad, llámese cuota 481 para Europa o mercados como el sudeste asiático de alta calidad, que todavía Argentina está muy lejos de llegar a eso, uno va a encontrar que esas herramientas asociadas, ese bastón asociado a una aplicación en un teléfono móvil me va a permitir ir viendo no solo cuánto alimento se está entregando en cada corral sino la historia de cada animal individual en el caso que se esté haciendo un tratamiento individual sobre esos animales. En el caso de la cría la herramienta satelital es clave para la mejor ambientación que hablábamos hoy. Si yo no tengo una herramienta satelital al nivel de parches de 5,3 hectáreas por píxel como hoy pero que se podría achicar uno lo que termina viendo es que en un potrero de 100 hectáreas que antes la usábamos como una unidad podríamos encontrar 5, 10, 15 parches diferentes y de alguna manera y priorizando porque logísticamente puede ser complicado uno podría ambientarlos diferente con alambrados eléctricos con aguadas estratégicas de forma tal de irlo aprovechando mejor. Sin la herramienta satelital eso es una visión en terreno que es mucho más difícil y laboriosa desde el punto de vista del tiempo que me insume. En invernadas pastoriles también las herramientas satelitales van a ser importantes porque si yo puedo saber cuánto pasto estoy produciendo gracias al índice verde yo podría ir ajustando la carga animal o las horas de pastoreo ya no tanto por el ojo sino por una herramienta de alguna manera mucho más objetiva como puede ser el crecimiento determinado por el índice verde.